¿Qué pasa, youtubers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a este pequeño curso de YouTube. ¿Quieres empezar en YouTube? ¿Quieres crear un canal? Pues hoy te voy a explicar cómo crear un canal de YouTube desde cero. Vamos a crear un canal nosotros aquí ahora mismo para que lo veas y, cómo no, hay que seguir unos sencillos pasos. Antes de comenzar, recuerda, suscríbete al canal si aún no lo estás y, cómo no, pues vamos a meternos de lleno ya a la creación de este canal en el cual te pido que no te retires. Así que, ¡vamos allá! Vale, gente, como todo youtuber, ya sabéis que para comenzar a crear un canal en vuestro, bueno, un canal de YouTube, lo lógico es que tendréis que crearos un Gmail, un Hotmail, ¿vale? Un correo electrónico. Imagino que esto, todos vosotros, pues tendréis un correo electrónico, la mayoría, y no voy a explicar aquí cómo se crea un correo, pero es muy sencillito, muy fácil, pero nos lo pide YouTube realmente o Google para que accedamos a la plataforma con este correo electrónico y esta contraseña, ¿vale? Cogemos nuestro correo y nos vamos al siguiente apartado. Vale, gente, estamos dentro ya de nuestro escritorio o nuestro panel de Google, tan sencillo pues que tendríamos que ir a buscar directamente en el buscador YouTube. Vamos a poner YouTube, damos Enter, accedemos a YouTube, ¿vale? Sí que os tengo que comentar que estamos en una pestañita de incógnito para que no haya historias de claves ni historias, ¿vale? Aquí vamos a aceptar y veis aquí en la pestañita de la parte de arriba que tenemos la opción de iniciar sesión, ¿vale? Accedemos a iniciar sesión, aquí ponemos el correo, aquí ponéis vuestros datos, os lo va a pedir Google, claro que sí. Le damos siguiente, le damos siguiente otra vez y vamos a acceder directamente al panel, a nuestro panel, ¿vale? De YouTube. Vamos aquí arriba, recordad a la parte de arriba a vuestra derecha del mismo escritorio y aquí en la parte de abajo veis que hay una opción que pone Crea un canal. Hacemos clic y, bueno, automáticamente Google te pide, comienza tu aventura como creador, conecta con tu audiencia, comparte historias, bla, 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 ¿vale? Vamos a darle a empezar y aquí viene elige cómo quieres crear tu canal. Yo siempre aconsejo porque hay dos opciones, es usar tu nombre, usa un nombre y la imagen de tu cuenta de Google para crear el canal, usar un nombre personalizado. Yo siempre recomiendo que uséis una marca vuestra personal, no uséis vuestro nombre y apellidos, pero bueno, cada uno hace lo que queráis, lógicamente, ¿vale? Pero yo en este caso vamos a elegir usar un nombre personalizado. Seleccionamos, ¿vale? Y aquí te pide el nombre del canal. Nosotros vamos a ponerle el que nos parezca, por ejemplo, ser youtuber, ¿vale? Pondríamos, ese sería el nombre de vuestro canal, ¿eh? Si queréis poner vuestro nombre, vuestro nombre. Si queréis poner vuestro nick, vuestro nick. Esto es lo que va a aparecer directamente en vuestro canal o cómo se va a llamar el canal. Esto es luego modificable, se puede modificar. ¿Que no os gusta este nombre? Más adelante se puede modificar. Creamos. Vamos a darle a crear y cuando se nos cargue... Vale, aquí vemos el buen trabajo. Se ha creado tu canal de ser youtuber, ¿vale? Automáticamente tenemos un canal ya creado de YouTube. Hay que seguir, pues, los diferentes pasos. Aquí tenéis, sube la foto a perfil, tan solo con pasar el ratón por encima de subir una imagen. Bien, esto nos llevaría, vamos a hacer clic, a cualquier parte de vuestro escritorio. Esto me imagino que lo sabéis la mayoría. Donde tengáis una foto, la colgáis aquí y esta es la foto que va a aparecer en vuestro perfil, en vuestro perfil, no, en vuestro canal de YouTube, ¿vale? Automáticamente leeros todo, la foto de perfil, el tamaño que tiene que tener y tal, cuenta de espectadores que ofrece tu canal. Aquí es hacer, básicamente, escribir una breve descripción de vuestro canal, de qué va el canal, ¿vale? De qué va concretamente. Si es de gaming, de gaming. Si es de venta de ropa, pues venta de ropa, ¿vale? No os aconsejo que hagáis una descripción muy larga, ya que esto, pues, normalmente la gente, pues, no lo ve. Luego tenemos el añade enlaces a tus sitios web. Esto es algo interesante. Si tenéis Twitter, tenéis Facebook, tenéis cualquier plataforma de redes sociales, lo que siempre recomiendo es que podéis poner aquí directamente la URL de vuestra página web si tenéis web. Si tenéis Facebook, ya veis que aquí aparece aquí en la parte de abajo. También se puede poner. Y esto va a aparecer en el banner de vuestro canal que luego os explicaré, ¿vale? Esto ya lo haremos en otro vídeo y os explicaré dónde se ponen estos enlaces o dónde aparecen estos enlaces para que la gente clique encima de ese iconito de Facebook, por ejemplo, y les lleve a vuestro Facebook, a vuestra red social, ¿vale? Seguimos hacia abajo, pues, sería configurar más tarde, ¿vale? Esto no lo vamos a configurar. Esto haríamos otro vídeo. Y, gente, ahí lo tenemos. Tenemos nuestro canal creado desde cero y esto es vuestro canal en sí, tal cual. Y os voy a explicar, pues, lo que se ve en primer plano, ¿vale? Esto es vuestro canal de YouTube. Es tan sencillo. Son tres, cuatro pasos. No tiene nada más. Así que ahora, gente, vamos a ver estas pestañitas que aparecen en la parte de arriba. Lo voy a explicar ahora para qué sirven. Vale, gente, seguimos con nuestro canal. Ya sabéis que acabamos de crear nuestro canal de YouTube. El canal se llama Ser YouTuber. Y os voy a explicar las diferentes pestañitas que aparecen aquí en la parte de arriba. Inicio, pues, lógicamente, es vuestro panel de perfil. Esto es vuestro canal, tal cual. Vamos al apartado de vídeos. Ahora no aparece nada porque, lógicamente, aquí es donde van a aparecer vuestros vídeos. Cuando supáis un vídeo al canal, que esto lo explicaremos en otro vídeo, directamente, pues, aparecerán aquí, ¿vale? Lógicamente, ahora en el canal no aparece ningún vídeo porque no hay, ¿vale? No están subidos. Listas de reproducción. Algo que también vamos a hacer en otro vídeo, ¿vale? Para que sepáis lo que son listas de reproducción. Pero esto lo veremos más adelante. Aquí aparecerían estas listas, en concreto. Ahora no hay tampoco porque no hemos subido ninguna. Canales. Aquí, la opción nueva que nos da YouTube, hace muy poquito, en este 2021 pasado, ¿vale? Nos permite meter canales favoritos de los que más nos gusten en nuestro canal, ¿vale? Esto es para poner esa serie de canales. Ya os explicaré también en otro vídeo dónde se ponen, dónde se pueden poner, para que la gente, pues, los vea. Luego, la opción de comentarios. Pues, la gente lo que comentan, vuestros vídeos, ¿vale? Aparecerán aquí también. Podréis contestarlos, podéis, en fin, podéis poner una serie de parámetros para que, si la gente insulta, no insulta... En fin, una serie de cosas para ver los comentarios, lógicamente. Estas pestañas para ver los comentarios generales de todos los vídeos, ¿vale? Y más información, pues, aquí os va a aparecer lo que os dije al principio de que había que rellenar una breve descripción del canal. Pues, os va a aparecer aquí, ¿vale? Si el canal va de esto, pues, os va a aparecer aquí en más información. ¿Vale, gente? Poniéndonos un poquito más en harina, vamos a la parte de arriba del canal. En esta opción que hay una especie de cámara con un simbolito de una cruz, si pinchamos encima, son las opciones para subir los vídeos, ¿vale? Veis que tenemos una opción de subir vídeo, aquí, y luego misiones en directo. Yo, como esto es para crear un canal desde cero, de misiones en directo, de momento no voy a hablar nada, ¿vale? Pero sí que hablaremos el subir vuestro primer vídeo al canal. Esto haremos un vídeo también de ello, claro que sí. Directamente, pues, para subir un vídeo habría que seguir una serie de parámetros, ¿vale? Luego nos vamos a los cuadritos. Aquí tenemos YouTube TV, YouTube Music, en fin, son anuncios que nos proporciona la plataforma. Luego tenemos el de notificaciones. Aquí, cuando alguien comente en vuestros vídeos o cualquier tipo de comentario o me gusta que aparezca en vuestros vídeos, se va a notificar aquí, ¿vale? Y luego, en la parte de nuestro perfil, pues, tenemos varias opciones. Tendríamos tu canal, que cada vez que pinchamos aquí, volveríamos al canal. Compras y suscripciones no lo usamos casi ningún youtuber, ¿vale? El YouTube Studio es donde accederemos para gestionar nuestros vídeos. Luego, cambiar de cuenta. Si tuvierais otra cuenta, lógicamente, aparecería aquí. Podríais cambiar desde aquí a otro canal que tengáis en YouTube. Cerrar la sesión, lógicamente, cerrar la sesión. Luego tenéis el aspecto de tema de dispositivo. Y esto se refiere a el fondo del canal. Vosotros veréis ahora que yo lo tengo en modo oscuro, ¿vale? Lo podéis cambiar, por ejemplo, a tema claro, ¿veis? Y cambiaría nuestro canal al tema claro, ¿vale? A mí me gusta más el oscuro para el tema de la visión y tal, para que no canse tanto y es mejor, ¿vale? Así que lo vamos a poner en tema oscuro y lo dejamos así, ¿vale? Siguiendo estos parámetros o este desglose que tenemos en el canal, el idioma lo tenemos en español. Depende de donde seáis, pues podéis ponerlo a vuestro gusto. Ubicación en España, configuración, tus datos de YouTube, ayuda... Esto ya es más que nada para el soporte de YouTube. Si tenéis algún problema, pues ahí tenéis para que os ayude la plataforma. Cualquier duda que tengáis, o una de dos, seguís este canal, que te voy a pedir que te suscribas ya de paso, claro que sí. Y si no, pues lógicamente podéis preguntar a YouTube desde aquí. ¿Vale, gente? Lógicamente vamos a seguir ahora en la parte izquierda, de mi izquierda, ¿vale? Donde veis dónde está YouTube, este glosario. De aquí no vamos a tocar muchas cosas, ya que la mayoría de cosas no se usan. Por lo menos a mi entender, no usamos los YouTubers, ¿vale? Pero tenemos la opción de inicio, que sería volver al inicio del canal, ¿vale? Tendríamos el apartado de tendencias. Aquí lo que vamos a ver son las tendencias que hay hoy en día en YouTube, ¿vale? Las tendencias, lo que está a la última, lo que está triunfando en YouTube, pues lo podemos ver desde esta pestaña. Suscripciones a los canales que estáis suscritos, lo podéis ver en esta pestaña. Yo de momento tendría en cuenta lo del inicio, las tendencias y las suscripciones, que es donde estáis suscritos vosotros. Y poco más. Bueno, si nos metemos ya de lleno en lo que nos falta de nuestro canal, ya sabéis que esto es el canal en sí, ¿vale? Faltaría personalizarlo, pero eso será otro vídeo, ¿vale? Os ayudará a personalizar vuestro canal desde cero. Pues tenemos estas dos pestañitas de aquí, la de personalizar el canal y la de gestionar vídeos. Esto está un poquito mal arreglado, ¿vale? Porque realmente gestionar vídeos nos lleva a el YouTube Studio, que es donde tenemos todos nuestros vídeos y allí vamos a poder gestionar o hacer todo lo que queramos. Editar los vídeos, poner pantallas, tarjetas, pero cosas que vendrán un poquito más adelante lo hacemos desde esta pestaña, ¿vale? Que sería igual que acceder aquí e ir a YouTube Studio. Pero esto haré otro tutorial de cómo funciona YouTube Studio. Podríamos ir al apartado personalizar el canal si pinchamos encima, ¿vale? Os explico un poquito. Tenemos este panel que es donde vamos a configurar nuestro canal. Pondremos un banner, podremos poner una imagen de nuestro perfil, podemos cambiar el fondo, podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero esto, gente, será en otro tutorial el cual os voy a explicar cómo personalizar vuestro canal de YouTube. Pues, gente, ahora ya sabéis cómo crear un canal de YouTube. Lo hemos creado aquí para ti, tan sencillo, tan fácil, con 3-4 pasos tan sencillos. Es saber básicamente cómo funciona el canal en sí. Así que, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, te lo voy a dejar por aquí. Y si queréis ver el siguiente vídeo, te lo voy a dejar por aquí arriba. Por aquí arriba te lo voy a dejar para que puedas seguir la serie de cómo empezar en YouTube desde cero. Así que, gente, nos vemos. Recuerda que el próximo vídeo va a ser algo muy interesante que, lógicamente, no quiero que te pierdas. Así que, gente, un saludo. Nos vemos. Chao.